Una peredita al lere con luz de luna o de sol Tendida como una cinta con sus lados de arrebol Arrebol de los geranios y sonrisas con rubor Arrebol de los claveles y las mejillas de un flor Perfumada de magnolia, rociada de mañanita La peredita sonríe cuando tu piel acaricia Y la cucurri se ríe y la ventana se agita Cuando por esta vereda tu fin estampa pasea Fin estampa, caballero, caballero de fin estampa Un lucero no sonriera bajo un sombrero No sonriera más hermoso ni más luciera Caballero, viento, andar, andar, reluce la cera al andar Te lleva hacia los aguajes y a los patios encantados Te lleva hacia las plazuelas y a los amores soñados Veredita que se arrolla, montafetanes bordados Tacón de chapín de seda y fustes almidonados Es un caminito alegre con luz de luna o de sol Que hay de recorrer cantando por si te puede alcanzar Fin estampa, caballero, quien te pudiera guardar Fin estampa, caballero, caballero de fin estampa Un lucero que sonriera bajo un sombrero No sonriera más hermoso ni más luciera Caballero, viento, andar, 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 reluce la cera al andar Fin estampa, caballero, caballero de fin estampa Un lucero que sonriera bajo un sombrero No sonriera más hermoso ni más luciera Caballero, viento, andar, andar, reluce la cera al andar